¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su canal favorito de Powerboy. El día de hoy estamos aquí en Yagualica y comencemos este video porque se puso padrísimo y se va a poner padrísimo. Quédate hasta el final del video porque van a haber varias premiaciones, 9 mil pesos de premiación aquí en esta carrera. Así que ahorita nos vemos amigos, comencemos. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? ¿Ya listos? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás listo? ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Cómo estás? ¿Ya listo para esta carrera? ¿Cuántos kilómetros te vas a aventar? ¿Las dos vueltas o qué? ¿De dónde nos visitas y cuál es tu nombre? De aquí. ¿De aquí? Vientos. ¿Y cuál es tu categoría? Vientos. Vientos. Ahorita nos andamos viendo por ahí. Venga. Mucho éxito. Vamos. Bueno amigos. Estamos aquí en el estado de Hidalgo amigos. Estamos a punto de comenzar esta carrera de 10 kilómetros. Pues vaya que está bueno. Ya está listos. A punto de comenzar en esta competencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. ¿Cómo se siente en el día de hoy en esta competencia? Muy bien. Motivados aquí. Venga. Para esos 10 kilómetros con 9 mil pesos de premiación. Vamos por esa jugosa premiación. Excelente. ¿Qué categoría eres amigo? Cuéntanos. ¿Cuál es tu nombre y dónde nos visitas? Luis Omar. Soy originario de Tlapesco pero ahorita estamos radicando el saltillo. Venga. Pues vamos con todo. Y usted cuéntame un poquito acerca de su nombre y dónde nos visita. Venga. ¿A Paxco? A Tlapesco. A Tlapesco. Ah venga. Yo vengo con mi hermano y vendemos. Ah son hermanos. Le das en la torre. Ya andando viendo. Venga. ¿Algún saludo quieras mandar a la gente de ahí que nos está viendo en canal de Powerboy? A Tlapesco nomás. Venga. Vamos con todo. ¿Cuál es tu nombre? Cuéntanos un poquito acerca de su experiencia el día de hoy. Ignacio Zavala. Soy de aquí de Yehualica. Organizador de esta competencia. Organizador y uno de los primeros corredores desde hace 40 años. Venga. Vamos con todos. Y todavía sigue corriendo el número 30. Vamos con todo. Vamos a... Ya estamos con 58 años. 58 años. Pues vamos con todo. Le vamos a dar en la torre a todos esos chavitos que están por aquí. Vamos con todo. Ahorita nos andamos viendo. Suerte y un éxito. Pues bueno amigos. Aquí ya están calentando varios competidores, varios atletas en esta tarde. Pues es tarde amigos. Comenzó o comenzará a la 1 de la tarde amigos. A la convocatoria de 16. Ahorita son 2.23 de la tarde. Pues ya estamos listos para comenzar con esta carrera. Ahorita vamos a ver. Hay algunos geniales. El pollo aquí calentando. Venga pollo. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Las interrumpo un poquito? Hola. ¿Cómo se sienten? Buenos días. ¿De dónde nos visitan? Somos de aquí, de Yagualica. Venga. ¿Y cuál es su nombre? A ver, cuéntenos un poquito. Ángel Aín. ¿Y va a la categoría? Libre. Libre. ¿Y usted? Ana Marlén. Venga. Ana Marlén. De aquí, de Yagualica. Yagualica. Venga. Vamos con todo. ¿Algún saludo que quieran mandar alguien? Sí. A mis amigos de Tulancingo. De Tulancingo. Venga. A mi hija Itzi Arlet que está en México. Itzi Arlet. Bueno, un saludo ahí a Itzi. Vamos con todo. Venga. Ahí nos estamos viendo por la ruta. Aquí pues la categoría libre femenil, amigos. Ya calentando motores para esta carrera de los 10 kilómetros. Ah, feria bastante padrísima. Y aquí vienen pues participando varios corredores de la Ciudad de México. Tulancingo, pues Estado de Hidalgo. Huejutla. También por ahí vemos pues a varia gente, amigos. De Tulancingo también, como les decía. Pues por ahí el Team Razo. El Team Razo. Pues ahí está. Ahí practicando. Calentando más bien. Aquí venía el pollo. El pollo se vino con nosotros. Ya nos echamos mucha plática ahí con el pollo. Entonces aquí vamos a ver al pollo porque ya viene. Aquí viene el pollo listo para esta competencia. ¿Cómo estás, pollo? Venga, sigue trotando, pollo. Sigue trotando. Vamos contigo. ¿Cómo te sientes, pollo? Después de estas largas 6, 7 horas de camino. Estuvo pesado el trayecto, pero vamos a echarle ganas. Venga. Fue para todos el viaje igual. ¿Algún saludo para la bandera allá del Estado de México? Sí, saludos para mi pueblo de Igualdeapasco. Sí. Venga, vamos con todo mi pollo. Dale. Dale. Pues bueno, amigos. Aquí varios corredores. Aquí el buen Posadas. A ver si lo podemos alcanzar. A ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo te sientes, Posadas? En esta tarde. Estamos así. Relax, ¿no? ¿Algún saludo que quieras mandar ahí a la gente, a los chicos, a los jóvenes que vienen a participar a las carreras de acá del Estado de Hidalgo? Pues que hay que echarle, ¿no? Hay que echarle muchas ganas, ¿no? Venga, pues vamos con todo. ¿Qué categoría eres, Posadas? Vamos con todo. Vamos. Venga, ánimo. Francisco Posadas, ya listos para esta competencia. Aquí el pollo, listo. Ya viene listo, ¿eh? Bien preparado el pollo. Bien concentradote, bien el pollo. Vamos con todo, amigos. Vamos a ver qué tal nos va por ahí. Pues hay bastantes corredores, amigos. Pues bastante, pues la élite de aquí de Hidalgo, de la Ciudad de México, del Estado de México. Aquí otro amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos, hermanito. Ya listo para competir aquí en esta carrera, pues lejos de la Ciudad de México, ¿no? Vámonos, viendo mi canal, ya sabes. Aquí con el gusto de saludarte. Gracias. Y entonces buscando siempre llevar algo de objetividad en la juventud. Venga, ¿algún saludo que quieras mandar a alguien? Pues nada más que digan no a las drogas, ¿sí? Que hagan deporte y que se cultivicen, ¿sale? Venga, vamos con todo. ¡Vámonos! 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 Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Entonces, desde donde quiera que te encuentres, seas bienvenido a un video más de su canal favorito de Power Boy. El día de hoy estamos aquí en Yagualica, Estado de Hidalgo. Sean bienvenidos nuevamente aquí, pues, a las tomas épicas de su canal favorito de Power Boy. Pues bueno, amigos, el día de hoy vamos a comenzar con una carrera atlética de 10 kilómetros. Vaya que se va a poner buenísima, ya que hay varios corredores del Estado de Hidalgo, México, Estado de México y algunos otros lugares más, por ejemplo, Kenia, el país originario de Kenia como tal. Viene Eliud, viene también por ahí Roger, por ahí en las mujeres también hay keniatas. Entonces, vamos a ver qué tal nos va. Ahí también viene Alejandro, viene el pollo, Moctezuma, el pollo del Estado de México. ¿A quién vemos por ahí atrás? Esta carrera, esta competencia salieron primero la libre de la varonil, luego la libre femenil, luego la máster. El pollo viene muy forzado, amigos, observen ahí el pollo. El pollo ahí viene muy forzado, además de que es bajada, amigos. Yo creo que también vienen algo rápido, más o menos un ritmo de tres minutos por kilómetro en esta carrera, ya que salieron, pues, la verdad, bastante fuerte. La verdad, vienen bastante fuerte y, pues, se ve que está padre, ¿no? La competencia se ve que está buena. Y, pues, aquí estamos viendo a las chicas. Aquí vemos a la categoría libre de las damas. Además, recordemos que dan nueve mil pesos al primer lugar de esta categoría, que es la categoría libre, y me parece que en máster dan cinco mil pesos. Entonces, por eso Genoveva Yelagat se ha pasado aquí a la categoría libre. Nueve mil pesotes Genoveva Yelagat se llevaría si se gana este primer lugar. En la categoría máster dan cinco mil pesos. Entonces, yo creo que sí, es una gran diferencia para los primeros lugares. Además, me parece que en la categoría libre dan hasta el cuarto lugar. Son nueve mil, siete mil, cinco mil y tres mil, me parece. Entonces, pues, yo creo que está muy buena la premiación. Aquí estamos viendo, como les decía, las chicas. Se va a poner bueno, se va a poner ruda la competencia. Ahí tuvimos algunos detalles en la categoría libre varonil. Entonces, quédate hasta el final del video, porque muchos de ustedes ya saben lo que pasó en esta competencia. Muchos ya me han pedido este video. Bueno, entonces, quédate hasta el final del video, porque se va a poner padrísimo, amigos. Vamos a ver aquí a las chicas, a la categoría libre. Y ahorita vamos a ver a los máster, la categoría máster de la rama varonil y la rama femenil. Entonces, pues, vamos a ver qué tal vemos por ahí. Aquí acaba de pasar la máster, amigos. Aquí viene Crisóstomo. Viene Francisco Posadas, el buen Posadas. Diría el Daniel Runreyes, guerrero de mil batallas. Aquí también viene Tomás. Viene por ahí en la parte posterior. Vicente, también del Team Frailes. Me parece Tomás Kopka. Si es Kopka, Kopka, algo así. Entonces, pues, viene Tomás ahí, marcando ritmo. La verdad, vienen fuerte, amigos. Observen a Tomás cómo viene jalando. Pues, le está costando trabajo, pero viene jalando fuerte, amigos. Viene en la parte posterior, como les decía Vicente. Vicente le gusta más el trail running. Entonces, pues, ahorita se está adentrando aquí a las calles del estado de Hidalgo. Vicente es de Hidalgo. Sin embargo, de Yagualica. En las calles de Yagualica, pues, mucha gente ahí apoyando a la carrera competitiva del día de hoy de 10 kilómetros. Ellos me parece que van a correr 6 kilómetros. La máster va a correr 6 kilómetros. Son 3 vueltas a la manzana de aquí, que son 2 kilómetros por vuelta. Entonces, ellos van a correr solamente 6 kilómetros. Pero, pues, buena, buena carrera, buena competencia. Aquí se ve a Crisóstomo. Aquí se ve a Francisco Posada liderando esta categoría, que es la categoría máster. Pues, se vea buena, amigos. Van a ver que les va a ir muy bien aquí a los corredores de la Ciudad de México. Y Crisóstomo es de Naucalpan, Estado de México, si no mal recuerdo. Entonces, por ahí lo conocimos en las carreras de Naucalpan, Estado de México, amigos. Aquí, pues, vamos a ver qué tal les va a la categoría máster. A ver si podemos alcanzar ahorita a la libre, a la máster femenil. Y, pues, a ver qué tal les está yendo, amigos. Como les decía, aquí, pues, Francisco Posada y Crisóstomo vienen más o menos a un ritmo de 3 minutos con 5 segundos. Esta bajada está preciosa porque después es subida. Entonces, es una manzana como tal, bajada, subida, bajada, subida, bajada, subida. Entonces, yo creo que está buena la competencia. Aquí vienen de la categoría libre, pues, también de Yagualica. Aquí con el short color salmón viene de Yagualica. Aquí, otra vez nuevamente, venimos viendo a la categoría libre de las mujeres de la rama femenil. Entonces, ahí vemos nuevamente a Genoveva, vemos a gente de Yagualica y, pues, los corredores máster vienen pasando, la verdad, bastante fuerte. Nos vamos a ir con los máster porque, pues, ya después de aquí yo creo que ya no los vamos a volver a ver en la carrera, en la ruta. Porque nos vamos a ir a la libre y ellos nada más dan 3 vueltas. Entonces, esta es su primera vuelta. La segunda vuelta a lo mejor va a ser para alcanzar a la libre. Y de ahí ya no creo volver a los a ver. Están corriendo demasiado rápido, más o menos, por vueltas se han de aventar como 7, 8 minutos aproximadamente. A un ritmo aproximado como de 3 minutos con 20 segundos contemplando, pues, que es bajada y subida. Sobre todo la subida, ¿no? Porque la bajada a lo mejor se corre rápida, pero la subida no tanto. Entonces, es algo complicado por el tema de que a lo mejor en la primera subida no cuesta tanto trabajo. Pero a lo mejor en la segunda, en la tercera subida, en la tercera vuelta sobre todo, yo creo que sí va a ser algo complicado para los corredores que el día de hoy participaron en esta competencia. Y más para los que van ganando, ¿no? Sobre todo eso, los atletas que vienen, pues, ganando, llevándose a los primeros lugares, les cuesta un poco más de trabajo por lo mismo porque vienen ya aferrados, ya vienen cansados, y además vienen por un premio, por una premiación que son, en este caso, 5,000 pesos. Entonces, nuevamente, amigos, muchas gracias por ver este video, muchas gracias por acompañarme en estas transmisiones. Aquí, amigos, acaban de dar vuelta a la derecha. No era vuelta a la derecha, era vuelta a la izquierda, amigos, y es por eso, pues, que ahí tienen un percance. Y Crisóstomo ya venía prácticamente llevándose esta carrera, amigos. Ahí ya estaban yendo igual a la izquierda, amigos. Y ahí pudimos, ahí sí pudimos todavía rescatar un poquito, este, de decirles, no, 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 es hacia la derecha. Tal vez estuvo complicado por el tema de que no había señalización y a lo mejor es la primera vez que vienen aquí a participar a Ayahualica. Yo ya había participado aquí, pensé que eran dos vueltas, pero no. No, ya recordando bien, sí habían sido cinco vueltas, por eso siempre decía que dos vueltas. Pero no, como que me quedaba un vago, recuerdo, más o menos hace como unos 6, 7 años participé en esta competencia, pero yo pensé que eran dos vueltas. No, son cinco vueltas, son dos kilómetros y sí, la verdad, sí, sí estuvo pesada. Hace algunos años llovió en esta carrera, en esta competencia. El año pasado también llovió. Entonces, no es lo que nos comentan, que, pues, este clima de aquí está como raro, como que es este, un poquito a lo mejor de, entre como que zona boscosa, entre un poquito tipo selva, no sé. Y, pues, la verdad, está bueno, está la diferencia a lo mejor de la Ciudad de México, del Estado de México, pues, que no hay tantos cambios. De hecho, en el camino aproximadamente nos aventamos como seis horas y como unas cuatro sobre curvas. Entonces, en esas mismas cuatro estuvimos un poquito soleado, luego llovía, luego dejaba de llover, luego otra vez soleado, luego con frío. Bueno, entonces, yo creo que sí estuvo, pues, diferente clima a lo que es el Estado de México. Pero bueno, amigos, ahorita vámonos con otra categoría, a ver quién encontramos por aquí, amigos. Vamos a ver quién encontramos por aquí. Ya estamos viendo nuevamente aquí, pues, estábamos esperando tal vez a la categoría máster. Pues, vamos a quedarnos un ratito, amigos, como les decía. Yo creo que para la tercera vuelta ya no vamos a poderlos alcanzar. Pero ahorita ya para ellos ya es la segunda vuelta, entonces, mejor vamos a alcanzar a la categoría libre. Y tal vez los libres van a alcanzar nuevamente, yo creo que a las libres femenil o a la categoría máster femenil. Aquí ya les comentábamos, a Crisóstomo le comentábamos, son dos vueltas más, amigos, son dos vueltas más. Y, pues, ya, las dos vueltas que venían ya eran totalmente igual. Entonces, aquí ya estaban en la categoría máster. Y, pues, vámonos, amigos, vamos a ver a quién nos encontramos por ahí en la parte posterior. Realmente, como que yo también estaba norteado entre cuántas vueltas llevaban los libres, cuántas vueltas llevaba la máster, cuántas vueltas llevaba la libre femenil, la libre máster, la libre, digo, la libre máster, la libre varonil. Aquí viene todavía la máster, en la parte posterior, aquí viene Tomás, el del lado izquierdo, ¿quién viene por ahí del lado izquierdo? Al número 15 no tengo el gusto de conocerlo, me parece que es, no, amigos, no tengo el gusto de conocerlo. Pero, bueno, a lo mejor es de acá de Hidalgo o a lo mejor de otro estado de México, Puebla, tal vez, por ahí Ciudad de México. Y en la parte posterior viene Vicente del Team Frailes, entonces, pues, yo creo que está bueno, amigos. Pues, aquí Tomás ya le está costando un poquito de trabajo, ya empieza a hacer muecas, ya va para la segunda vuelta. Vicente, no se diga, amigos, también le está costando un poquito de trabajo, pues, vaya. Es una carrera que se está viviendo, la verdad, bastante fuerte, se está corriendo muy bien. Están corriendo aproximadamente a tres minutos por kilómetro, entonces, yo creo que esta competencia, pues, es una de las competencias más fuertes que ha vivido a lo mejor hasta Vicente. No lo sé, amigos, eso ya sería experiencia propia, pero así, a ojo de buen cubero, yo siento que ha sido una competencia fuerte. No creo que haya sido algo tan fácil y, pues, más para categoría máster, amigos. Sobre todo que es categoría máster. Si supongamos que fuera categoría libre, pues, yo creo que sí sería diferente, ¿no? Porque diríamos, no, pues, es categoría libre y no hay tanto problema, amigos. Pero, bueno, aquí estamos viendo nuevamente a los corredores, pues, pasar. Y, pues, vamos a esperar un poquito, amigos. Vamos a ver a quién vemos por ahí atrás, en la parte posterior, a ver qué tal nos va. Vámonos, yo creo que ya estamos viendo por ahí la categoría libre. Ya viene la categoría libre, amigos. Pues, bueno, amigos, aquí ya estamos viendo la categoría libre, pero de la rama femenil. Entonces, pues, vamos a ver qué tal les va también a la femenil. Yo creo que van muy parejos. Dos, más o menos han de ir, ¿qué serán? Dos. Si la máster venía una, ellos yo creo que van. Yo creo que también van una, porque les llevaban dos minutos nada más. Van en la primera vuelta, amigos. Aquí yo creo que sí ya van como por la segunda, tal vez. No sé, yo creo que sí se las han de llevar. Yo creo que ellos ya van en la segunda, amigos. En la segunda vuelta. No sé, amigos, la verdad es que está confuso porque está como que entre una y la otra. Yo creo que sí ya están como dentro de la segunda, tal vez hasta la tercera. No sé muy bien. Pero, pues, ahí vamos a ver a los jueces. Vamos a ver aquí a la gente que está gritando. Está apoyando. Son dos kilómetros casi exactos, amigos. Entonces, yo creo que los corredores saben cuando es una vuelta y así. Porque la convocatoria decía 10 kilómetros. Al inicio de esta carrera les dijeron cinco vueltas. Entonces, yo creo que, bueno, más bien todos pensaríamos así como de no, 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 no podemos perdernos a lo mejor en las vueltas. Pero sí pasó un suceso, amigos, que se perdieron, sobre todo Eliud, se perdió en las vueltas. Bueno, no se perdió, más bien él sí hizo sus cinco vueltas. Y luego le dijeron que no, que era otra vuelta más. Tal vez se confundieron por ahí. Pero ahorita vamos a ver eso, amigos. Vamos a ver qué pasó ahí. Entonces, muchos están ansiosos por ver qué pasó ahí en esa confusión. Ahí en la parte posterior viene Roger y, amigos. Bueno, regresando aquí a la narración. Vamos a poner atención aquí en la narración. Y ahorita vemos exactamente lo que pasó, amigos. Así que, pues, bueno, venga, amigos, síganme los buenos. Y vamos a ver quién viene en la parte posterior. En primer lugar viene Eliud. En segundo lugar venía otro Kenyatta. Que no tenemos el dato ahí del nombre. Ahí se saben el dato. Coméntenlo, amigos, para conocerle. Aquí en tercer lugar viene Roger. En cuarto lugar viene Alejandro de Puebla. En quinto lugar, ¿quién viene por allá atrás? Alejandro viene muy fuerte, amigos. Viene aferrando hace mucho a la categoría libre. Pues vaya, está aferrando demasiado en esta carrera, en esta competencia. Observen cómo la subida es complicada. Y la bajada, pues, yo creo que en la bajada él está abriendo todavía al Kenyatta. Bueno, le está abriendo a un poco más a Alejandro. Entonces, pues, vamos a ver aquí quién se lleva esta carrera de los 10 kilómetros. Quién se lleva los 9 mil pesos, perdón. Casi son de a mil pesos por kilómetro, amigos. Entonces, yo creo que está bueno, amigos. Yo creo que está padre esta carrera. La vemos y está complicada. Ya no vemos por ahí al pollo, amigos. Eso también es un dato importante, un dato interesante. El pollo y tampoco vemos por ahí a Nogués. Me parece que Nogués y el pollo se habían ido a otra carrera. Literal, amigos, ahí no les estoy mintiendo. Terminando, bueno, más bien no terminando. Ya vieron que la competencia estaba complicada. La competencia estuvo complicada. Y el pollo y Nogués rápidamente fueron astutos. Agarraron sus cosas y vámonos a la siguiente competencia que estaba muy cerca de aquí de Yagualica. Había otra carrera, me parece que era a las 5 de la tarde. Entonces, sí les daba tiempo de irse todavía a la otra competencia. Y, pues, lograron agarrar sus cosas e irse a la siguiente competencia que, pues, allá daban, me parece que dos mil pesos, mil quinientos y mil pesos. Me parece, ¿eh? La verdad no estoy muy seguro porque realmente no vi ni la convocatoria. Dicen que estaba muy cerca de aquí. Entonces, por lo mismo, fueron astutos. El pollo no corrió completamente la carrera. Yo creo que vio que estaba complicada. Y tal vez, pues, sí, se entiende, ¿no? Porque el tema, cuando ya está complicado y si ves que puedes obtener algo, sobre todo por los gastos, ¿no? De venir hasta acá. Si ves que puedes agarrar lugar en otro lugar, ahora sí que en otro lugar, puedes posicionarte. Puedes colocarte, como le decimos. Yo creo que, pues, por eso se fueron a la otra competencia. Sí, está bien, está perfecto. No hay nada de malo. Qué bueno que hayan hecho eso. Pues, aquí, el medio de hidratación, amigos, la zona de hidratación. Aquí, el youth viene, pues, marcando ritmos. La verdad, bastante fuerte. Aquí, las chicas de la categoría libre. Aquí, camiseta rosita. Ya venía caminando. Yo creo que está complicado. Y aquí empezaba lo bueno, amigos. Ya empezaba a chispear. Empezaba a llover muy, muy leve. Entonces, abriznear ahí, pues, ahí está complicado porque empieza, yo creo que si empieza a llover, se nos va a complicar la cosa. Se nos va a complicar el asunto. No queremos que llueva, amigos. No queremos que llueva porque si no, ya no vamos a poder volar el dron. Ya no vamos a poder hacer un poco más de tomas. Sin embargo, pues, la cámara que estamos utilizando el día de hoy, pues, sí, sí puede resistir un poquito la lluvia. A lo mejor no mucho, pero sí, lo que pueda resistir lo va a hacer. Entonces, vamos a darle con todo, amigos, y vamos a esperar a ver aquí qué tal le va a Eliud, que viene ya en segundo lugar, me parece, amigos. Roger ya le había dado ventaja, ya le está dando, pues, una... Se puede decir que sí, Roger ya le lleva mucha ventaja a Eliud. Vamos a ver qué tal le va. Eliud viene, pues, jalando la subida, pues, algo fuerte, amigos, algo fuerte. Aquí viene el señor Ebencio del Razo, viene Ángel Carrera de Coyotepec, Ebencio de Tulancingo, de Estado de Hidalgo, y de Coyotepec, Estado de México. Ángel Carrera, pues, la verdad, marcando ritmos. Ángel muy aferrado, ¿eh? Ángel es muy aferrado a las carreras, a las competencias. Lleva mucha carrera de... Se puede decir que, literal, lleva muchos años de carrera, y, pues, Ángel... Ya habíamos corrido, de hecho, con Ángel aquí en esta competencia hace algunos años. Aproximadamente, ¿qué serán? Hace unos seis, siete años ya habíamos participado en esta competencia. Molango también ya la habíamos corrido, entonces, está buena, amigos. Se ponen buenas las carreras de acá de Hidalgo, y yo creo que, pues, es una de las zonas más atlética de México. Entonces, muy buenas las competencias, el Estado de México, el Estado de Hidalgo. Yo creo que ahorita hay más carreras en el Estado de Hidalgo que en el Estado de México. Es por eso que, pues, he venido mucho aquí a Hidalgo, y me gusta. La verdad, me encanta el Estado de Hidalgo. Pero bueno, amigos, nuevamente aquí, el Liud viene pasando ya, yo creo que su cuarta vuelta, amigos. Ya viene pasando su cuarta, segunda, cinco. Yo creo que ya debe ser como la cuarta vuelta, amigos, aquí en esta carrera. Y, pues, no vemos luces de los demás corredores, amigos. Ya no vemos luces de los demás corredores. Vamos a ver qué tal les va aquí a los demás atletas. Pero, pues, bueno, yo creo que se va a poner buena la carrera, se va a poner buena la competencia, el cierre. Se va a poner maravilloso. Ahí tenemos un cierre espectacular. No se lo pierdan. No te salgas de este video porque tenemos un cierre espectacular en esta competencia, en esta carrera. Y, pues, vaya que está bueno. Bueno, aquí hay un show también de voladores. A ver si podemos ver por ahí a los voladores. Ahí hay un show. Entonces, ahorita vamos a ver. No, aquí en la parte posterior, ¿quién viene? Me parece que en la parte posterior viene Roger. Vamos a ver qué tal les va, amigos. Aquí ya se alcanza a notar un poquito en la cámara que ya, pues, la lluvia, ¿no? La lluvia que se ve ahí en esta carrera. Aquí, pues, la delegación municipal que, pues, prácticamente fue quien se llevó la parte, la mayor parte de esta organización, de esta competencia. Del lado izquierdo vemos ahí el cementerio municipal. Vemos también, pues, la catedral como tal. Muy bonito lugar. Había feria. Además, el día sábado me parece que iban a estar los cadetes, algo así, los cardenales. No recuerdo muy bien qué grupo era. Eran los cadetes o los cardenales. Ahí estaban, amigos, que querían asistir. La mayoría de gente quería ver a los artistas que iban a participar igual en esta feria. Pero, bueno, amigos, aquí viene Roger ya, pues, jalando, tratando de mantener ritmo, tratando de alcanzar ahí a Eliud. Yo creo que le está costando mucho trabajo a Roger alcanzar a Eliud. Y, pues, vaya, son 10 kilómetros, amigos. Entonces, se va a poner bueno esta competencia. Se va a poner padrísima. Yo creo que ha sido una de las mejores competencias que hemos grabado aquí en el estado de Hidalgo. Pues, algunos medios maratones de 10 kilómetros. Medios maratones, me parece que también 10 kilómetros, 5 kilómetros. Pero de las mejores competencias que hemos grabado aquí en el estado de Hidalgo, yo creo que han sido estas, amigos. Yo creo que ha sido esta. Se va a poner buena. Se está poniendo muy buena, amigos. Y ahorita ya, pues, yo creo que ya el frío, el viento sobre todo, ya está ahí poniéndose bueno, amigos. Ahí observaron, ahí había un callejón que cruzaba con la otra calle. Estaría padre ahí tomar unas fotos. Amigos, también quiero recordarles, más bien quiero mencionarles, que ya tenemos cámara fotográfica. Vamos a estar tomando fotografías. A todos ustedes, a todos los participantes, o a la mayoría de participantes que veamos en las carreras, vamos a regalar algunas. Algunas otras, estamos en proyectos a lo mejor de venderlas. ¿Qué les parecería si les editamos muy bien las fotografías? Si les tomamos una fotografía para que la puedan postear ahí en Facebook, que la puedan imprimir, que la puedan tener digital. ¿Qué les parecería si las vendemos? No sé, yo creo que un costo sería algo bajo, ¿no? Algo barato, no tan poco, tan excesivo. 50, 60 pesos, yo creo, por el tema de la edición de las fotografías, de tomar las fotografías a todos ustedes. Algunas de las fotografías las vamos a estar regalando. Vamos a hacer sorteos, vamos a regalar fotografías. Si ustedes nos siguen en las redes sociales, vamos a estarles regalando algunas fotografías a la mayoría de ustedes. Entonces, pues prácticamente es para seguirnos apoyando en el canal, para poder seguir solventando los gastos. Por ejemplo, aquí fueron un largo trayecto que el organizador nos apoyó con gasolina y con un poco de los viáticos. Sin embargo, pues sí, a veces terminamos poniendo, como en esta competencia, pues terminamos poniendo un poquito para los gastos. Sin embargo, pues no pasa nada, amigos. Esto es parte de... Entonces, nos gustó venir hasta acá y nos esforzamos para venir hasta acá. Y además de eso, pues nosotros pusimos un poquito de los gastos. A lo mejor ya no nos llevamos todo el gasto, que a lo mejor hubieran sido hasta como 3,000, 4,000 pesos de gastos. Pero no, amigos. Estuvo muy bueno la carrera, estuvo muy padre. Las gasolinas, la comida y todo eso. No sé. Yo siento que estuvo muy bien y me encantó venir hasta acá. Aquí vemos a Hugo. Ahí a Hugo marcando ritmo, amigos. A Hugo venía jalando fuerte. Este Hugo también vende tenis por ahí para cuando lo vean a Hugo. Se acerquen ahí al changarro de tenis. Entonces, pues pregunten ahí cuando vean a Hugo. ¿Traes tu changarro de tenis? Siempre lo trae. Bueno, hasta donde yo sepa. Casi siempre lo he visto. Bueno, más bien siempre lo he visto con su changarro de tenis hasta ahorita. Entonces, pues ahí saben, amigos. Vayan ahí al changarro de tenis de Hugo. Pues ya saben, pueden pedir de su talla. Trae varias tallas, trae varios modelos, perdón. Entonces, pues ya lo saben, amigos. Vayan al changarro de Hugo, pues para que sepan ahí de los tenis, amigos. Ya tenemos aquí a Hugo marcando ritmos. Están dando las vueltas, pues para ya terminar esta competencia. Y ya están a punto de terminar esta competencia. Y la verdad se pone buena. Está poniendo buena, amigos. Y no sé, no sé ustedes, pero la verdad yo creo que ya 10 kilómetros. Master, libre, no sé, femenil y baranil. Está complicado grabar esto. Pero bueno, se está poniendo buena, amigos. Vamos a ver qué tal le va ahí a los competidores de la categoría libre, amigos. Estamos viendo lo mejor de lo mejor en esta carrera de 10 kilómetros de Hidalgo, amigos. Ahí un saludo para también Atletismo Hidalgo, que fue quien estaba voceando, quien estaba al mando del micrófono, quien renta todo lo de la inflable del arco, de meta, el audio, sonido, todo eso, amigos. Las medallas, playeras. Pues los pueden sacar con ellas, amigos. Atletismo Hidalgo se llama la página. Entonces, pues por ahí me dijeron que mencionaron a la empresa de Atletismo Hidalgo, pero no recuerdo muy bien cómo se llamaba la empresa como tal. Entonces, pues bueno, amigos, ahí ya saben, contacten los Atletismo Hidalgo y ya pueden ahí contratar de todo un poco. Nosotros también vamos a tener próximamente contrataciones de a lo mejor de algunas cosas. Pero bueno, eso es un tema diferente. Entonces, por eso ahorita vamos a mandarle ahí un saludo a Atletismo Hidalgo, a Mario Hinojosa en especial, a Mario Hinojosa, que nos ha apoyado, a Bel sobre todo, nos han apoyado aquí a entrar en algunas carreras de Hidalgo. Muchas veces hemos visto las convocatorias en Hidalgo y pues gracias a ellos hemos llegado hasta estos lugares, amigos. Aquí en Yagualica ya lo había visto mucho antes, pero después también lo compartió Atletismo Hidalgo. Entonces, si no es por un lado, se entera uno por otro lado. Entonces, aquí estamos viendo, amigos, me parece que no todavía les falta una vuelta más, una vuelta más aquí a la carrera de los 10 kilómetros. A los 10 kilómetros todavía les falta una vueltecita, amigos, ya está. Yo creo que van pasando por la cuarta vuelta. Ahí van marcando ritmos aproximadamente de 3 minutos con 5 segundos aproximadamente. Yo le calculo que vienen así. Roger viene en la parte posterior. Eliud viene ganando esta carrera. Bueno, vienen liderando porque no ganando todavía. Aquí viene Genoveva y Elagat en primer lugar, me parece. Ah, no, viene yo creo como en segundo lugar, amigos. Ahorita vamos a ver qué tal está Genoveva. A ver en qué lugar va, porque también me parece que es categoría libre Genoveva. Sí, es categoría libre. Entonces, pues, en máster a lo mejor sí va en primer lugar, pero en categoría libre sí le... Sí, pues, yo creo que sí hay alguien que va por ahí en la categoría libre. Pero bueno, ahorita vamos a ver eso, amigos. Ahorita estamos ya pasando aquí por el arco de meta. Nuevamente les comento, son 5 vueltas al arco de meta. Pues, ahí la hidratación, todo. Ahí, como les decía, pues, hay un show, amigos, de... Ahí ya se ve Copca ya llegando aquí, este Vicente y ya se ve Ángel observando aquí el show de estos... Ah, amigos, observen aquí el show de los voladores. Está padre, amigos, el show de los voladores que pasas ahí corriendo y observas ahí este... Pues, el show, ¿no? Sobre todo se ve bonito, amigos, se ve padre. Y está padre, sobre todo eso de ver la cultura, a lo mejor, mexicana como tal. Aquí en Hidalgo, Alejandro también viene ahí participando. Pero como les decía, amigos, viene la cultura mexicana, sobre todo ahí, este... Pues, yagualica, la comida, artesanías, los puestecitos que estaban ahí, la gente que nos apoyó para venir. Les agradecemos al pueblo en general por haber participado, por haber apoyado aquí a esta carrera atlética de los 10 kilómetros, sobre todo al delegado Víctor, por habernos invitado, por habernos apoyado, por haber participado como tal aquí. Como fungió el papel de organizador, de apoyo en general, estaba muy presionado por lo mismo, venía haciendo una y dos o tres cosas y, este, pues, organizaba la carrera y al mismo tiempo, pues, metía de todo, ¿no? Tanto dinero, tanto presupuesto, tanto, este... Pues, de todo, amigos, de todo un poco. Entonces, pues, estuvo buen, amigos, estuvo padrísima la carrera. De Yagualica. Yo creo que para el próximo año, si nos invitan nuevamente, vamos a estar por acá. A pesar de que sea largo el trayecto, fue encantador. Fue maravillosa la carrera. Fue un espectáculo. Y la verdad es que sí, está padrísimo. Y nos encanta muchísimo este tipo de carreras de los 10 kilómetros, amigos. Pues, bueno, aquí estamos viendo a los demás corredores. Vamos a ver, ahí en la parte posterior estamos viendo a la ambulancia. Algunos otros corredores de otras categorías. Pues, vamos a ver qué más podemos ver. Ahí Genoveva va nuevamente. ¿A quién más vemos por ahí? Vamos a acercarnos a ver quién más podemos ver. Pues, aquí vienen los atletas keniatas participando y marcando ritmos aquí de la categoría libre. Yo creo que ya van por su última vuelta, amigos, porque ya van jalando más fuerte de lo que venían. Vamos a ver quién viene por ahí. Este, pues, un saludo aquí al número. ¿Qué número era? Ya nos alcanza a notar. Ya estaba chispeando, amigos. Ya nos alcanza a notar, además de que venía rápido el señor bajando. Entonces, pues, hay un saludo al señor. Quien quiera que lo conozca, pues, hay un saludo. Aquí gente de Yagualica. Saludos también a toda la gente que apoyó de Yagualica. Aquí, pues, vienen los atletas. ¡Vienen los atletas, amigos! De la categoría libre. Vienen los atletas de la categoría libre. Vale, pues, venían también junto con ahí con Alejandro. Venía aquí esta chica de la camiseta color azul. Venían aquí marcando. Y vienen, Alejandro, viene jalando bastante fuerte, amigos. Observen cómo viene bajando. Pues, tratando de alcanzar ahí a los keniatas de los primeros lugares. Yo creo que Alejandro es, pues, uno de los mexicanos que viene aquí dando batalla. Aquí a los keniatas. Entonces, vamos a ver qué tal le va, amigos. Yo creo que se va a llevar un buen premio. Primer lugar me parece que 9000. Segundo lugar 7000. Todavía se alcanza a llevar hasta los 5000 pesos o hasta los 7000 si es que llega a alcanzar el segundo lugar, amigos. Yo lo veo complicado, mas no imposible. Entonces, aquí Puebla se ve presente. Puebla y sobre todo México se ve presente. Esta vez, keniatas versus mexicanos. Nuevamente, como lo ponemos en los títulos de los videos. Keniata versus mexicano. Bueno, la mayoría de veces ha ganado mexicano. Pero ahorita mexicanos como que sí flaquearon mucho. Pero vienen participando a todo lo que da Alejandro. Y pues, muy, ahora sí que enhorabuena y muy, muy fuerte que viene Alejandro participando en esta carrera, amigos, de los 10 kilómetros. Yo creo que sí ya le lleva algo de ventaja los kenianos ahí con Alejandro. Pero bueno, Alejandro, muchas felicidades por haber participado. Muchas felicidades por sobre todo aguantar ese ritmo. La verdad es que corre muy bien Alejandro. Venía fuerte, fuertísimo. Venía Alejandro. Y pues, para ser tercer lugar y para competir con keniatas, ya creo que ya trae un muy buen ritmo, amigos. Entonces, aquí se ve el Liud que ya viene en segundo lugar, amigos. El Liud acabamos de ver. Estamos viendo bien en segundo lugar. Roger ya viene en primer lugar. Se la llevará el Roger. Se la llevará el Liud. No sabemos, amigos. Estamos a próximos 400, 500 metros, amigos. Roger ya se ve un poco cansado, amigos. El Liud viene marcando ritmo. Viene jalando, tratando de marcar. Pues ahí el paso del Liud viene tratando de alcanzar ahí al primer lugar, que ahora es Roger, amigos. Vamos a ver. El Liud viene, pues, jalando fuerte, amigos. Roger viene volteando. Viene tal vez, este, yo creo que ya cansado, amigos. Porque Roger ya venía jalando fuerte desde antes. Entonces, aquí viene el Liud dando un jalón, amigos. Y Roger, yo creo que se ve un poco presionado. Observen, amigos, cómo se alcanza a notar. Ahí como Roger ya está jalando, amigos. Roger ya está jalando un poco más fuerte, amigos. Roger ya está jalando un poco más fuerte de lo que venía. Viene presionado porque viene volteando. Viene volteando y viene volteando. Entonces, viene presionado Roger. El Liud viene jalando más fuerte. Roger viene volteando. No sé, amigos. El Liud viene jalando. Viene alcanzando. Viene marcando ritmo. Roger ya no podía, amigos. Roger ya no puede en esta competencia. Roger se deja. Se desvanece. Y baja el ritmo todavía de lo que traía, amigos. Baja todavía más el ritmo. Porque el Liud lo está dejando. Pero vamos a ver. Les tengo una sorpresa, amigos. Les tengo una sorpresa. ¡Vámonos! Pues, bueno, amigos. Esa era la sorpresa. Bueno, más bien no sé si es esa sorpresa. O sea, algo complicado. Yo creo que... No sé. Desde un inicio les dijeron que cinco vueltas. Luego que les faltaba una vuelta. Entonces, corrieron seis vueltas. Bueno, más bien van a correr seis vueltas. No sé, ahorita. Yo creo que a mí me dio como un poquito de tristeza ver a El Liud. Que ya había dado todo por esta competencia. Y ahorita, observen, amigos. Observen. Ya viene trotando. Ya no puede más, amigos. Ya no puede más. Lo dio todo en esta competencia. El Liud ya no puede más. Ya viene trotando absolutamente. Y yo creo que está complicado esto. No sé. De verdad que yo sentí... Me sentí como que en la posición de como corredor. Y observen este... El segundo lugar. Bueno, en este caso, Roger. Lo pasa como si nada. Y Roger... Roger ya no podía, por ejemplo, la vez pasada. Terminando la carrera ya no podía tampoco. Y ahorita... El Liud ya no puede. Pero... Viene trotando, amigos. Está dando todavía. Está agarrando otra vez energía. Viene trotando. Ya le veo la cara de... A lo mejor de cansancio. De decepción. De chale. ¿Por qué? Este no es bueno. No sé. En México yo lo diría así. Chale, ¿por qué no me avisaron que eran seis o algo así? Desde un inicio dijeron que eran cinco. Entonces, creo que fue un error. No sé. Tal vez de... De la... No sé. ¿De quién haya sido el error? No quiero culpar a nadie. Pero... Yo lo malo estoy diciendo por el Liud. No por la organización y nada de eso. Sobre todo al final del día pues nos apoyaron. Y no quiero hablar mal de nadie ni de nada. Pero yo más bien lo veo como... Tanto como atleta. Lo veo que sí estuvo complicado. Que estuvo... Tal vez... Estuvo triste. Esa es la palabra que quiero decir. Estuvo triste porque, por ejemplo, lo que les decía. Yo en algún momento lo llegué a vivir. Me llegué a perder. Y no fue por causa mía. Sino que porque te dicen o algo así. Y es feo. Se siente bien feo. Se siente bien triste cuando ya vas... Que hayas a lo mejor obtenido en primer lugar. Y que luego ya no. Entonces, yo creo que sí. Eso sí se siente muy feo. Pero a la vez... Bueno, yo hubiera estado en ese caso. Hubiera dicho. Bueno, pues ya no pasa nada. Ya. Ya quedé en segundo lugar. Porque en este caso. Pues el Liud viene en segundo lugar. Queda en segundo lugar. Ahorita vamos a ver. Las tomas. Ahorita vamos a ver. Aquí el Liud está dándolo todo, amigos. Para que no lo alcance el tercer lugar. Pero ya el tercer lugar ya era Alejandro. El tercer lugar ya venía todavía más atrás. Sobre todo porque Alejandro ya también venía encerrando, amigos. Póngaselo en el lugar de los atletas. Todos venían encerrando, amigos. Saben que eran cinco vueltas. Venían encerrando. Ya ni uno, ni otro, ni otro puede. Entonces, yo creo que está complicado este asunto. Y pues, no sé, amigos. Observen cuánto le sacó Roger a... En dos kilómetros. Observen cuánto le sacó Roger a Eliud. Que prácticamente Eliud pues ya le había dado mucha batalla. Ya le había dado vuelta. No se habían sacado tanto tiempo en toda la competencia. Y Roger también viene ya algo lento. Observen, amigos. Ahora sí que los dos ya habían cerrado. Y Roger, observen cómo viene ya lento. O sea, realmente ya corre casi, casi como a 3.35, 3.40. Ya viene corriendo. Y aún así viene volteando, amigos. Por la presión que tiene. Entonces, ni uno ni otro ya podía. Yo creo que hicieron lo correcto. Los organizadores tomaron, ahora sí que el poder. Y de decir, gana Eliud porque desde la quinta vuelta pasaron. Pasó Eliud en primer lugar. Entonces, fueron cinco vueltas y le dieron el premio a Eliud. Ahorita lo vamos a ver, amigos. Aquí gana Roger. Llega en primer lugar Roger. Pero quiero felicitar en eso a los organizadores que pusieron hincapié ahí. Pues a lo mejor sí es un error como tal dar una vuelta de más. Sin embargo, pues premiaron como habían llegado en la vuelta número 5. Que es lo que habían marcado desde un inicio, ¿no? Que eran cinco vueltas. Pero bueno. Aquí les voy a dejar el video completo. Les voy a dejar el video de las llegadas, amigos. Y espero no comenten de manera negativa. Entendemos esto. A todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar que se nos pase a lo mejor una vuelta. Nos puede pasar, pero no debería de pasar, ¿eh? O sea, lo recalco. Nos puede pasar. Es un error. Como cualquier otro error que puede pasar en alguna carrera. Entonces, tratemos de evitar eso. Y muchas felicidades a todos los organizadores que se llevan la responsabilidad. Sobre todo de llevar a cabo este tipo de eventos. Y pues es una gran responsabilidad, amigos. Entonces, vamos a dejar aquí. Aquí viene llegando Alejandro en tercer lugar. Pero como les decía, ya venían bastante, bastante cansados, amigos. Y sí, estuvo complicado. Nos vemos ahorita, amigos. Les voy a dejar las llegadas. Y les voy a dejar un audio para que se entretengan un ratito, amigos. Ahorita nos vemos. Y como les decía, pues no es en mala onda. Sino que solamente para recalcar lo bueno que puede ser una competencia. Y a lo mejor de los errores aprende, amigos. Vamos. Vámonos con todo. Y todos con comentarios positivos, amigos. Comentarios positivos a esta carrera, a esta competencia. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscríbete. 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 Gracias.